Hola amigos de Zona Pesca, ¿cómo están? En esta oportunidad lo que vamos a mostrarles es un nuevo ingreso Reels de la marca Snake, modelo AM2000 Vinieron en dos colores Carretel dorado, con la tapa de freno dorado Los pomos también en dorado En manija izquierda, manija derecha Y con el carretel en rojo Junto con la tapa de freno, también y los pomos de la manija La verdad que es un reel que está muy bueno, a un precio muy bueno Con 14 rulemanes, 7.2 a 1 de la relación Es un reel que pesa 210 gramos Ideal para hacer waycasting, para pescar variada, para hacer carnada La verdad que es un reel que se puede adaptar a muchas pescas Y ya les digo, vino a un precio súper accesible No se lo pierdan, tenemos en las dos manijas, en los dos colores Posee un freno de 8 kilos Lo cual nos permite hacer una pesca dorado tranquilamente Así que no se lo pierdan Vengan a Zona Pesca Tienen otros datos ahí al pie de la pantalla Cualquier cosa nos escriben Nos pueden encontrar en la web www.zonapesca.com.ar Van a encontrar estas bellezas Si nombran a Del Pescador Se lo damos con una carga de multifragmento gratis Para la pesca que quieren realizar No se lo pierdan No se lo pierdan